Elisa Carrió no dudó ni tardó en respaldar los cambios en el gabinete dispuestos este sábado por el presidente Mauricio Macri. Como ya había hecho en la semana con la designación de Luis Caputo como titular del Banco Central, la líder de la coalición cívico también apoyó este sábado las salidas de Juan José Aranguren y Francisco Cabrera de los Ministerios de Energía y Producción, respectivamente. Mirá también Mauricio Macri desplazó a Juan José Aranguren de Energía y a Francisco Cabrera de Producción, mi total acompañamiento a los cambios en el gabinete. Eran imprescindibles, escribió Lilita en su cuenta de Twitter pocos minutos después de conocerse los desembarcos de Dante Sica en producción y Javier Iguacel en Energía. Tras la tensión generada dentro del bloque de diputados de Cambiemos por las distintas posturas en relación al proyecto de legalización del aborto, Carrió visitó ayer la Quinta de Olivos y mantuvo un encuentro con Macri en el que analizaron facilidades para las exportaciones de las pymes. De esa reunión participó Cabrera, que horas después se convertiría en exministro, la fundadora de Cambiemos e era una de las principales detractoras de Aranguren dentro del oficialismo. En abril pasado, lo cruzó luego de que el ahora exfuncionario dijera que repatriaría su dinero del exterior cuando recupere la confianza en el país. En mi gobierno no seguiría, pero no soy el presidente, lanzó, Lilita, mirá también nervios, cambios de ministros y desconcierto, días de furia en el gobierno además, en mayo, tuvieron un fuerte contrapunto por él. Tema de tarifas, mientras que Carrió dijo que no habría más aumentos en el resto del año, Aranguren negó esa posibilidad y remarcó que la diputada no está dentro del gobierno.